Buenas tardes, yo solo voy a dar la bienvenida a la biblioteca, a todos y a todas, a dar la bienvenida a estas actividades del coño que ya hemos retomado y bueno, yo creo que aquí hay grandes militantes de base, no sobre el autor, entonces vamos con la presentación del libro de José María Barrera, un militante de base en la transición, al que acompañan en la mesa Jesús Fuentes, Fernando Mora y José San Roma. Yo me ha gustado especialmente en el título, el guiño de poner en paréntesis el artículo, porque realmente en esta sociedad tan cambiante y tan rápida, todos tenemos que estar en transición. Entonces esperamos que disfrutemos todos con esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por tener la deferencia de acercaros en una tarde lluviosa a este sitio maravilloso, que la verdad es que siempre merece la pena venir a la Biblioteca Regional del Alcázar. En cualquier caso, gracias por haber querido compartir con nosotros este momento. Seguramente os habéis dado cuenta de mi truco y de mi intención, ¿no? Es decir, ¿cómo consigues que hablen bien de tu libro? Es decir, invitando a unos amigos. Y claro, le quiero, aunque algunos tienen un espíritu crítico, ahí lo llevan en el ADN y ya veremos a ver lo que resulta, pero aún así me arriesgo, ¿no? De manera que yo quiero empezar agradeciéndoos vuestra colaboración, vuestra compañía, vuestra participación. Querido Jesús, Fernando, Pepe, gracias por querer compartir conmigo esta buena nueva, ¿no? El nacimiento de un libro siempre es una buena noticia y yo estoy encantado de tener la oportunidad de presentarlo aquí en Todedo, ¿cómo no? Empecé esta gira, ¿no? A la que me invita y me empuja la editorial, ¿no? La editorial tiene sus intereses, ¿no? Y lo que quiera al final es que se vendan libros. Aprovecho como umbral y digo, pues... Empecé en el Ateneo de Madrid con, la verdad, la participación de la ministra de Educación con Peridis y con Jesús Maraña y resultó muy bien. Luego ya he tenido oportunidad de hacerlo en Ciudad Real, en Portollano, en Cuenca, en Toledo e iré a Albacete también esta semana, ¿no? Me han especializado en Castilla-La Mancha, claro, no por casualidad. Dicho, bueno, tú trabájate esa tierra que no te es ajena. Os voy a comentar cómo vamos a proceder. Ahora va a haber una intervención, como quieran y durante el tiempo que deseen, los miembros de la mesa, de Jesús, de Pepe, de Fernando, con el orden que deseáis. Y después tendremos ocasión de establecer un diálogo en el que podéis participar, si os apetece, si podéis hacer alguna pregunta o algún planteamiento, lo que queráis, porque yo creo que al final en este tipo de actos siempre es más interesante que haya coloquio, ¿no? Que haya debate, que haya participación y no tener que soportar monólogos de los que estamos en la mesa, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Os confesaré que cuando me llamó José María, por si quería presentar su libro, yo estaba en Milán. Después descubrí que en Milán había transcurrido una parte de las bodas de José María con Clementina. Bueno, no sé si eso es algo que… una coincidencia casual o una casual coincidencia, en cualquier caso. Es un placer tener aquí a José María presentando un libro, porque este edificio tiene mucho de él también. Eso no lo ha querido contar, pero todos sabemos que tiene mucho y que fue un proyecto en el que él trabajó desde que llegó a Toledo. Entonces, bueno, hay que reconocerle y ver que hizo una obra magnífica. Bueno, empezaré ya. Para los que seguís un poco esto, coinciden las estanterías en el libro de José María con el libro de Manuel Vicente, que se titula Una historia particular. Ambos, los dos, José María, por un lado, y Manuel Vicente, por otro, cuentan un poco la historia afectiva de las generaciones que hicieron la transición. Manuel Vicente lo hace desde el punto de vista literario, mediterráneo, con el estilo que él tiene. Y José María lo cuenta también con su propio estilo, el de un historiador riguroso, primer dato a la hora de tener en cuenta el libro, el que mezcla ese rigor de la historia con las memorias de una época, de un momento determinado. Tiene partes de diario personal, cuenta cosas íntimas, por ejemplo, sé yo por eso de la boda, de dónde la pasaron, por lo menos esa parte que es la que cuenta. Cuenta alguna anécdota de Pepe Sanroma, que yo la tengo anotada para decirla porque me hizo mucha gracia, pero me la guardaré y no la diré para que la diga luego José María. Recuerda el final de la dictadura, que ya se nos ha olvidado a casi todos, incluidos los que la vivieron. Demuestra también la acumulación de lecturas que tiene José María. Sabíamos que es un lector empedernido de todo tipo de género, o sea, poesía, filosofía y de todo. Y por eso el libro tiene citas. Y yo me voy a centrar en tratar de venderles el libro, que este es el objetivo de esta presentación, como bien ha dicho el autor, y además sin pudor, lo vamos a decir sin pudor, tiene que comprar un libro, porque es un libro, aparte de lo que él cuenta, que es muy interesante, citas, muchas citas, en el texto. En el texto las utiliza pues en algún momento para relajar la tensión. En otro las utiliza para recordarnos aquella canción que ya se nos había olvidado. En otro las utiliza para reafirmar las tesis que él está diciendo. Es decir, que las citas, en este caso, van siendo un apoyo básico para el desarrollo básico, y me atrevería a decir que ligero, sin que ligero aquí signifique nada despectivo, al contrario, sino muy ágil, para poder leer el libro que ha escrito, yo creo, con la pasión de un hombre que vivió una época irrepetible. Pero luego, además de esto hay un fenómeno que yo no había visto mucho en la literatura, y es que además de las citas que hay en el libro, cada capítulo empieza con una cita, a veces dos, incluso a veces tres, menos el capítulo 22, que no sé si es un fallo de la impresión que no tiene cita. Pero todos los demás, desde el 1 hasta el 26, que son los capítulos que tienen libros breves, por cierto, todos tienen cita. Y ahí el uso de... Eso yo lo pensé, digo, bueno, ha sido deliberado, no ha sido... Bueno, lo cierto es que estas citas que José María va colocando en los capítulos tienen un objetivo distinto de las citas generales, que es, algunas veces, orientar al lector en lo que va a contar. En otras, hacer un resumen de lo que va a contar, pero todavía no ha terminado. En otras, hacer un homenaje a gente no conocida. Yo citaré alguno porque a mí me pareció sorprendente. Entonces, todas estas citas de los 26 capítulos, que son, repito, muy breves, tienen esa estructura novedosa, porque alguna vez hay una cita en los capítulos, pero no en lo habitual, porque los autores suelen querer que la gente se centre en su texto. Bueno, yo le voy a poner a modo de ejemplo tres o cuatro, en el capítulo seis, que se titula En torno a las salesas, en el uno, una odisea en el top, y reproduce un texto que a mí me parece resgarrador de Pedro Patiño. Pedro Patiño dice, ellos han venido con sus manos cargadas de lucha trifranquista. Dicho así, no es nada. El problema es que Pedro Patiño tuvo una tragedia personal, y es que fue asesinado por la Guardia Civil en una manifestación de la construcción. Bueno, esa… De un pueblo de Toledo. De un pueblo manchego, claro, efectivamente. Esa cita a mí me puso, me guisaron los perros. O sea, tengo que reconocerlo. Bueno, pues es un ejemplo de lo que hace un homenaje a un hombre anónimo, que seguramente nadie lo hubiera citado si no hubiera citado porque José María le resucita. En el capítulo diez, que lo titula Fragamalis, Néstor del Gato Pardo y candidato a Cánovas, con lo cual os da una pista para los que son más mayores, para los jóvenes no, del lenguaje que se utilizaba en la época, bueno, reproduce un diálogo del Perich. Dice, ¿no están ustedes preparados para la democracia? ¿Cómo lo saben? Y responde, porque hemos dedicado a ello nuestros esfuerzos. Y es cierto, se cuenta la historia de cómo la transición, a pesar de esos esfuerzos, salió adelante. En el capítulo once, también nos… o por lo menos yo no la conocía, recoge una cita de Isabel Pérez Montalbán, que se supone que es una señora que estuvo en las luchas de las viviendas y de los polígonos de marginalidad, entonces, de esta mujer, dice, la vivienda social era una huida de los asentamientos marginales. Así, pensando en los más pobres y en nuestra inclinación al revoltijo y a la bronca, nos construyó el franquismo un polígono. El capítulo se titula, Creímos que la vanguardia demuestra vecinos de nuestra… Ah, perdón, la vaguada. Uy, como hayas leído así todo el libro. Pues a lo mejor… La vaguada era nuestra. Claro, es verdad que vosotros vivíais en la colonia Saconia, ¿no? Bueno, habrás visto. Sí. Y lo dije. Lo repite varias veces, lo desacuerdo. Claro, por eso. En el capítulo 20, dice, reproduce una cita que afortunadamente a día de hoy no se ha cumplido. Es una cita de Jaime Gil de Viedma y que es muy famosa porque realmente sintetiza la historia de España hasta 1978. Él dijo, de todas las historias, sin duda, la más triste es la de España, porque siempre termina mal. Bueno, hoy, a 2014, parece que no va a terminar mal. Claro que es verdad que los ritmos de la historia son mucho más prolongados que 45 o 50 años. Pero, de momento, vamos muy bien. Y, bueno, el capítulo se titula, o la democracia acaba con la crisis económica, o esta acaba con la democracia. Por eso, él utiliza esa frase tan tremenda. Y ya, no les canso más, en el capítulo 26, se incorpora una cita de Eladio Caballero. Dice Eladio Caballero, mi pobre mancha, tú por los desiertos del aguantarse e ir tirando, abandonados en el centro de España, nos limitan los vientos más fronteros. El capítulo es el nacimiento de una región, una trilogía reformista, democracia, autonomía y Europa. Y ya no cito más. Y porque todo esto que yo les he contado ahora es tratar de ponerles un cebo o un anzuelo para que ahora, cuando terminemos, compren el libro. Se lo van a leer de un tirón, si tienen tiempo. Los jubilados no los solemos leer de un tirón. Si no tienen tiempo, de dos. De dos sesiones. Porque es muy fácil, entra muy bien, es muy agradable. Y, además, se cuenta una historia emocional de gente corriente. Gente que no suele ser citada en los libros de historia, ni en los de sociología, ni en los de política. Es gente que va a las manifestaciones, que se pelea, que reparte propagandas, que realmente construyeron la transición con su esfuerzo. Luego vinieron otros, algunos ahora todavía se la apropian, la transición, otros la rechazan rotundamente, pero de aquella gente nadie se acuerda, salvo en el libro de José María, que es la historia de la gente corriente y de las emociones de esa gente corriente. Y, nada más, recomiendo que lean ustedes el libro, que les va a gustar, al margen de las bromas, de la propaganda, que un hombre como José María haya escrito un libro, es decir, que un hombre de izquierda, lo voy a decir así de otra manera, en una región en la que la izquierda escribe poco, haya escrito un libro, tiene más. Pero haya escrito un libro como este, me parece que nos llena de orgullo a todos. Así que cuando ustedes conozcan el libro, verán que no les engañe. Nada más y muchas gracias. Van entendiendo lo que dije de los amigos, ¿no?, al principio. Bueno, pues, amigas y amigos, vamos a tener un coloquio, así que, como somos amigos, les voy a hacer una confesión. Clementina, yo no sé qué consejo le habrás dado a José María para cómo llevar el asunto este, pero yo le he preguntado a María Luisa, ¿qué hago? ¿Hablo en serio o me dejas que suelte alguna broma y tal después de 20 años en Toledo de derecho? Dice, no, habla en serio. Pero, no sé, tendré que combinar hablar en serio y en broma, que es una de las formas más serias de hablar. Y ahora yo digo, si hemos venido a vender el libro, ¿cómo mejoro yo lo que ha hecho Jesús? Yo tengo que intentar mejorarlo. Entonces, ayer me contaron un chisto, que yo no voy a reproducir, pero era de un tartamudo que acude a vender una Biblia a una casa a la hora de comer. Y la señora, que es muy amable, lo atiende. Y se atranca repetidamente en lo que quiere hacer. Y le cuenta que lo que quiere comprar, vender, es la Biblia. Y termina diciendo el vendedor, o me compra la Biblia o se la leo. Así que le compró la libro. Entonces, a mí me gustaba mucho la literatura. En mi época de política, mi cobertura, yo escribía La vida de Cervantes, de López de Vega, y me gustaba mucho un curso de literatura, de Nabokov, curso de literatura europea, que dice lo siguiente. Un buen libro hay que leerlo en sus detalles. Si este libro de la transición se lee en sus detalles, es una fuente inagotable de conversación. Pero añade una cosa. Los libros hay que releerlos. Así que los que, como yo, no me he traído mi libro, lo tengáis subrayado, porque algunos ya lo habréis comprado y lo habréis leído, este libro hay que leerlo y subrayarlo. Y no os vais a quedar con un libro subrayado, que queda un poco feo. Os tenéis que comprar otro, ya para guardarlo limpio. Así que, de ahí lo dejo la cosa como vendedor. Y ahora he caído en la trampa de todos los españoles, la vieja, antaña costumbre de empezar, por lo menos importante, lo único importante que yo quiero decir aquí, y no voy a hablar bien de José María Barreda, uno corre riesgos de hablar bien de los amigos, voy a hablar de su libro. Entonces, el libro es magnífico. Se debe releer. Y si yo fuera profesor de literatura o de historia, lo pondría como libro de lectura. Y por muchos motivos, entonces, le daría tantos que consumiría mi resto. Pero voy a decir por qué de historia. La transición. Si hemos hablado de historia y de literatura, de historia, refleja una concepción de la historia que comparto plenamente. Y es que la historia, en esa antigua polémica de quién hace la historia, las grandes personalidades o la gente, él centra la cuestión. Hablando de la historia nuestra, que es historia y que en cierto modo sigue siendo presente, que es la transición, aunque esté a 50 años de acá. Es nuestro pasado histórico que en cierto modo aún vive porque es nuestra referencia para qué debemos hacer. Y todavía hay generaciones que la vivieron. Y si la historia es maestra de la vida y acudimos a la historia para aprender mejor la vida, nos da. Y si ahora dirigimos la mirada a la transición, el libro es de la transición política, de la dictadura a la democracia, enseña a la gente la concepción de la historia que refleja José María en el libro, es de que la historia la hacen las gentes. Frente a la vieja polémica, la hacen las personalidades. La hacen las personalidades influidas por la gente. Y la gente obliga a las personalidades a cambiar de posición. Y por eso un gran político es un político que sea flexible. Eso lo explica perfectamente José María, yo no lo voy a repetir, cuando habla de quién es el motor de la democracia en España. El motor de la democracia no es el cuento, recuento de nunca acabar, de que el motor de la democracia fue el rey. El motor de la democracia, como él dice, fue la gente que de pocos a más lucharon y llegaron hasta donde llegamos. José María citas, como quien ha descrito las sombras de la transición, un libro que para mí es insignificante, el de Monedero. Quizás lo citas con razón porque ha sido el mascarón de proa del movimiento de Podemos. Un libro pretencioso que se llama La historia contada a nuestros padres. Simplemente por esa pretenciosidad de este señor, yo descartaría el título, lo he leído y es, y es, y es, y es, bueno, no merece la pena como historia ni merece la pena como literatura. La literatura, la literatura comenzó, bueno, la historia tiene que ser los hechos, los hechos y sobre ello, la literatura comienza de otra manera y lo cuentan a Bocó. La literatura no comienza cuando un pastorcillo del Neandertal o de donde fuera corriendo por el valle gritaba que viene el lobo, que viene el lobo y venía detrás un lobo. No, la literatura empezó cuando venía ese pastorcillo gritando que viene el lobo, que viene el lobo y el lobo no venía. Y de ahí, eso es la literatura. ¿Por qué? Porque la literatura, como lo ha expuesto y como lo refleja muy bien José María, la literatura habla de las entrañas, de lo que sentimos y de cómo reaccionamos, de cómo una burla se puede convertir en un escarmiento, etcétera, etcétera. Y de escarmentados nos quiere decir. Entonces, es muy importante lo que ha hecho Barreda y lo ha destacado en el propio prólogo Sartorius cuando ha dicho que, al final, creo que es de su prólogo, dice, en cierto modo es una antología de la poesía española, de la más en la que es entrañable para quienes conformamos nuestra vocación política en aquel tiempo. Nos definió emocionalmente las poesías y las canciones que cita José María. Y aquí me atrevo a hacer otra propuesta. Yo, si fuera la editorial, lo convertiría en un libro digital que mostrara imágenes, que diera las referencias a los poetas y a las canciones. Seguiría hablando mucho tiempo, pero no como vamos a tener coloquio. Repito lo esencial, creo que lo digo muy sinceramente. No, por ser amigo de José María, el libro da una versión muy acertada de la transición, que yo comparto en gran modo, pero he de decir que si entro en detalles, haría algunas anotaciones, porque creo que da mucho para que el coloquio, pero desde luego el motor de la transición fue esa gente que luchó, que obligó a cambiar, que obligó a cambiar la idea que tenían las personalidades más relevantes que también tienen su papel en la historia. Gracias, camarada. Y lo de camarada nunca mejor dicho. Porque a Pepe San Roma yo le conocí una mañana, posiblemente fuera del año 77, colocado en un cartelón inmenso en la parada del autobús que yo tenía que coger, donde ponía José San Roma, camarada inchaustis grandota. Un señor delgado, feo, está más feo ahora. Y el camarada inchaustis tuvo mucho que ver en la transición al frente de la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Luego lo que pasa es que le mencionas como líder de aquella organización, pasa que luego no se quedó en nada. Porque yo creo que la inmensa mayoría de la gente de más allá del PC, incluso muchos del PC, como tú, acabasteis en el PSOE, lo cual está bien. Yo no venía de esa línea. Jesús estaba en el PSOE desde el principio. Vamos a discutir, Fernando. No, 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 escucha. Escucha, escucha. Yo empecé la democracia cristiana, que ya es decir, ¿no? Pero, claro, siendo de Toledo, tenía que ser así. Porque era más complicado, ¿no? Y en el partido de Ruy Jiménez, en Izquierda Democrática. Yo cuando he leído el libro, y no voy a contar mucho del libro, porque entre lo que ha contado Jesús y lo que ha contado el camarada inchaustis, puede ocurrir que nadie lo compre porque ya se le damos leído. Y no se trata de eso. Se trata... Y ciertamente es un libro... A mí me ha recordado muchísimas cosas. Muchísimas cosas. O sea, yo tengo 5 años menos que José María, pero 10 y 11 años menos que estos señores. Yo cuando llegué a la facultad tenía 17 años. ¿Cómo te pones a presumir? No, no, no. Hombre, claro que presumo, ¿eh? Yo tenía... Ya que presumes de joven, presume también de guapo. Vamos a ver. Bueno, y eso que lo diga mi mujer ya tiene mérito. Bueno. Lo que iba a decir... Hombre, yo llegué a la facultad de políticas cuando José María ya terminaba la carrera. Luego, por tanto, esa eclosión, efervescencia revolucionaria que se respiraba en las facultades de... Sobre todo la de la Complutense, pues ya había disminuido. El suflé ya había disminuido... Había disminuido bastante. Sí me ha recordado muchos acontecimientos que sucedieron cuando yo empecé a estudiar. Por ejemplo, la muerte de Mariluz, que era estudiante de Sociología, en una manifestación. La de Arturo Ruiz, que también le asesinaron el PIRROR de la extrema derecha. Y recuerdo cómo la gente tenía todavía ese ímpetu, digamos, revolucionario. En la cafetería de la facultad, pues se pintó los retratos de quienes eran entonces los líderes, digamos, del pensamiento de la izquierda, el retrato de Marx, el retrato de Rosa Luxemburgo, el retrato de Bakunin, porque, claro, los anarquistas también andaban por allí. Bueno, pues todas esas cosas me han venido a la mente según iba leyendo el libro de José María. Pero no solamente eso, me recordaba todas las canciones del momento, las que escuchábamos todos, las poesías que leíamos en el momento, porque has tenido para bien recordar todo aquello que nos hacía sentir la transición de cerca. Por tanto, el libro, cuando se lee, te da una inmersión en la transición política. Y lo hace como militante de base, aunque pones en transición, con una doble lectura, pero es en la transición. Entonces, José María no era nadie. José María era un militante del Partido Comunista, pero sobre todo era, y me gusta la conclusión a la que llegas en el libro, era un revolucionario porque la democracia es revolución. La democracia es lo más revolucionario que existe. Y, en definitiva, es donde concluimos todos los que creímos en la transición, en el cambio político, en lo que se venía. Entonces, empieza con sus primeros tiempos, estoy contando tu libro, ya verás, sus primeros tiempos en Madrid, cuando va a estudiar, y acaba ya siendo presidente de Castilla-La Mancha, que es, digamos, como acaba el libro, haciendo una reflexión sobre la autonomía, sobre Castilla-La Mancha, pero también haciendo una reflexión sobre la Constitución, sobre el contenido de la propia Constitución, que no llega a ser federal. Pero, antes de llegar a todo eso, y sobre todo la creencia de la socialdemocracia, porque yo, leyéndolo, evidentemente, me parece que también es una parte de la teoría de la socialdemocracia en Castilla-La Mancha. Y no solamente porque lo haya leído, sino también porque te he escuchado de multitud de intervenciones que has tenido a lo largo del tiempo que fuiste presidente, y además, en lo que coincidí siendo yo delegado de la Junta y paseando contigo la provincia y escuchando tus intervenciones. Es un libro que merece la pena leer, a mí, te digo una cosa, me ha gustado, sí, sería un buen ejemplar para que los chavales del bachillerato, particularmente, supiesen qué fue la transición política en España. Es bien cierto que tiene un cierto sesgo comunista, pero no porque esté escrito desde una perspectiva comunista, sino porque tú lo eras y escribes de lo que entonces te sucedió. ¿Y cómo nos sucedió a todos? Porque todos, de alguna manera, fuimos evolucionando. Yo empecé en Izquierda Democrática en el año 70, 77, después de que la democracia cristiana hubiese en pie con un batacazo tremendo que ya es decir, acabé en la UCD de Suárez yendo a las elecciones municipales en Toledo con Ignacio de Mesa y luego me afilié al PSOE después del 23F. Entonces, yo creo que la que la evolución histórica de todos ha sido absolutamente diferente, pero todos hemos construido en el mismo partido por las mismas ideas y por algo que era revolucionario, como dice José María, la democracia. Y yo creo que tenemos que seguir profundizando en la democracia porque la democracia sigue siendo revolucionaria. Haces una introducción también, lo tocas muy de pasada, en lo que son los partidos políticos y cómo funcionan los partidos políticos, que por cierto, ahí hay una cita que te tengo que decir que hay un error de fecha. Siempre viene el error. No. Lo de Robert Mitchell es mucho más antiguo que la fecha que te has puesto. Pero, y es cierto, hay un problema en los partidos políticos de difícil superación porque desde el 2000, desde 1918 en que escribió Robert Mitchell los partidos políticos hasta hoy, pues los problemas siguen siendo lo mismo de democracia interna y demás, yo creo que hay que evolucionar mucho más en ese sentido y ahí haces una pequeña incursión pero no profundizas. Yo creo que el siguiente libro tienes que profundizar en todas aquellas cosas que te has dejado fuera porque yo creo que eso es muy interesante el hacerlo. Bueno, eso es en definitiva lo que, pero el libro me ha gustado, me ha gustado porque ha sido un recordatorio de lo que era la transición política desde una perspectiva que no era la mía pero que en definitiva confluía en la que era la de todos. Era que el cambio político era necesario, que la transición política era necesaria, que la transición yo creo que fue un ejemplo de diálogo, de entendimiento, de acuerdo y en definitiva me parece que acertamos como dice Pepe acertamos porque la gente colaboró y la gente empujó también hubo personajes importantes para tomar decisiones y para captar la decisión de la gente la gente fue muy lista cuando tuvo que votar por ejemplo no votó Pepe o Pepe entonces no votó a Manuel Fraga que se quedó al margen a pesar de que quería ser el gran protagonista de la transición luego ahí dio el pueblo una lección y bueno yo creo que en muchas más en muchas más cosas enhorabuena a José María porque el libro es un gran libro lo recomiendo muchas gracias muchas gracias lo mejor del libro es por una parte la portada que es de un gran fotógrafo está la foto cedida por el país la portada es de Bernardo Pérez que ha sido el jefe de fotografía del país durante muchos años y una aclaración porque tiene sentido no son grises los que están apaleando son marranos esta foto es del año 79 al uniforme de la policía armada de los grises se los cambiaron en el 78 esto ya era policía nacional y seguían pegando eran maderos porque hay un dato que conviene recordar la transición es la historia de un éxito pero en la transición hubo violencia y hubo muchas muertes 800 muertes podemos contabilizar en los años de la transición y los primeros años de la democracia no son pocos entre los asesinatos de los terroristas y la represión de la policía y los asesinatos de la ultraderecha 800 muertos y luego lo mejor del libro de verdad es el prólogo de Nicolás Sartorius siempre le estaré muy agradecido porque la verdad es que es muy evidente entra muy bien en lo que yo pretendía y lo sintetiza perfectamente bueno y es bueno y es muy bueno está muy bien y yo diré que lo mejor del libro para mí el prólogo de Sartorius es magnífico pero lo mejor del libro es que precisaré que una persona que se presenta como un militante de base en la transición que ha sido ha llegado a ser presidente de Castilla-La Mancha con todos los méritos que le adornan entonces ya era alguien ya era no estaba era era uno de los que sin ser demócratas porque era revolucionario y los revolucionarios no éramos demócratas nos hicimos demócratas en la lucha por la libertad pero éramos eso eso es lo que cuento en el libro efectivamente no éramos demócratas llegamos a la democracia claro hay que situar en su contexto los acontecimientos entonces como en tu amable presentación has hecho referencia al paréntesis de La un militante de base en la transición efectivamente es un juego que trata de explicar la transición personal la mía como evoluciono desde las convicciones cristianas de querer tomarme en serio el espíritu evangélico porque tuve la suerte de tener unos marianistas progresistas que nos hablaban del pluralismo político de las encíclicas progresistas de las cuales el franquismo abominaba etcétera desde ahí hasta llegar al partido socialista pasando por el partido comunista en los años de la facultad y efectivamente lo que nosotros queríamos entonces en la facultad no era una democracia que le poníamos en el calificativo de burguesa nosotros lo que queríamos era el socialismo nosotros lo que queríamos era hacer la revolución nosotros lo que queríamos era acabar con las clases sociales nosotros justificábamos que hubiera un paréntesis en la libertad para tratar de conseguir la igualdad y al final ese es el cogollo que parte por la mitad a la historia de la izquierda ¿no? en el libro en el libro recuerdo un momento que es muy interesante ¿no? y muy significativo que es la visita que hacen dos miembros del partido socialista a los que la ejecutiva encomienda que vayan a Rusia para ver si merece la pena incorporarse afiliarse a la internacional comunista que son Vesteiro y Anguiano y de los Fernando de los Ríos eso Fernando de los Ríos pues hoy esta tarde en una entrevista me he vuelto a equivocar Fernando de los Ríos que además escribe el libro de mi viaje a la Rusia sovietista que es como se llama Fernando de los Ríos y Daniel Anguiano y de los dos uno permanece en el PSOE y recomienda además que de ninguna manera se puede incorporar en la internacional y el otro Anguiano funda el partido comunista ¿no? es el símbolo y es cuando Fernando de los Ríos le pregunta Lenin bueno pero ahí la libertad ¿qué pasa con la libertad? ¿la libertad para qué? la contestación esta autológica la libertad para ser libres el partido socialista siempre entendió que no se podía prescindir bajo ningún concepto de la libertad en el camino hacia el socialismo y bueno lo que ha recordado ahora Pepe lleva razón nuestras lecturas no eran las lecturas de la socialdemocracia nosotros lo que leíamos era pues eso a Marx a Engels a Lenin a Trotsky y nuestro ideal no era precisamente que simplemente hubiera elecciones democráticas aspirábamos a mucho más pero se produce una evolución no tanto la caída del caballo tipo San Pablo ¿no? que de repente encuentres la luz y te conviertas en una cosa distinta no es un proceso de cambio una transición que se produce a nivel personal individual de muchos de nosotros y al mismo tiempo es una transición colectiva están pasando muchas cosas en la sociedad y la izquierda está cambiando mucho y también la derecha hay que recordar que a lo largo de estos años el partido comunista por ejemplo abandona el leninismo y por tanto la dictadura del proletariado y todo lo que eso significa y el partido socialista abandona el marxismo y hay un avance hacia una democracia sin adjetivos que efectivamente es revolucionaria porque si llevamos hasta sus últimas consecuencias la democracia en el conjunto de la sociedad su capacidad transformadora su capacidad revolucionaria es absolutamente tremenda y bueno eso es lo que pasa durante estos años y durante estos años se disparan los acontecimientos en historia hay lo que algunos historiadores han llamado a veces años bobos en los que durante mucho tiempo parece que no pasa nada la restauración borbónica aquí de 1876 hasta 1923 la dictadura de Primo de Rivera muchos años en los que aparentemente no pasaba nada sin embargo hay momentos en la historia en los que se precipitan los acontecimientos y en pocos años ocurren muchas cosas en el sexenio democrático en mitad del siglo XIX o en los años de la transición democrática en el siglo XX visto con la perspectiva que ahora tenemos desde luego yo valoro como un éxito la historia de la transición las cosas salieron razonablemente bien pese a que hubo problemas aquí hubo muchas cosas que se dejaron por hacer luego podremos referirnos a ellas si queréis pero hubo violencia como antes comentaba pero el balance final es muy positivo se consiguió nada más y nada menos en un país muy cainita pasar de una dictadura a una democracia de un estado unitario y centralizado a un estado descentralizado al estado de las autonomías en un proceso que se hizo simultáneamente y al mismo tiempo salió bien pero podría haber salido mal no era inexorable que saliera bien no estaba escrito ni predeterminado ni predeterminado que saliera bien salieron bien las cosas porque afortunadamente se supo gestionar adecuadamente los problemas pero hubo mucha gente y muchas fuerzas importantes que querían que el proceso descarrilara que querían que no saliera bien por ejemplo la ultraderecha el búnker no quería que saliera bien no quería que nada cambiara quería que siguiera el franquismo más o menos intacto desde luego los terroristas y ETA tampoco querían que fructificara y que arraigara la democracia ETA no era un grupo antifascista como algunas veces algunos de la izquierda valoraron o valoramos haciendo la autocrítica no, no era un grupo antidemocrático y era un grupo que lo que quería era que no prosperara que no triunfara el proceso de cambio y el proceso democrático en España porque ellos lo que querían era un ambiente de cuanto peor mejor para facilitar la lucha por la independencia de Euskadi y para ese objetivo último no les convenía una democracia en España sino una situación totalitaria con la que luchar y tener muy claro el enemigo y bueno los aparatos del estado franquista estaban intactos y había que contender con ellos entonces simplificando hay luego dos grandes fuerzas que sí quieren que cambien las cosas de una manera diferente y con énfasis distinto por ejemplo el grupo que acabaría teniendo la iniciativa de la reforma que provenía también del régimen claramente personificado en Adolfo Suárez que plantea llevar a cabo la estrategia diseñada por Torcuato Fernández Miranda de la ley a la ley pasar de la ley de la dictadura de la ley franquista a la ley democrática es el momento en el que los procuradores en cortes se hacen el famoso harakiri que habéis oído hablar cuando se hace el harakiri en los procuradores en cortes y es cuando se aprueba la ley para la reforma política y en ese momento hay que reconocer que Adolfo Suárez empieza a tener la iniciativa sobre la oposición democrática ahí se enfrentaba dos modelos una reforma y una ruptura y finalmente el resultado fue lo que podíamos llamar una ruptura una reforma una ruptura pactada o una reforma una ruptura pactada y ¿por qué fue posible aquello? y Vázquez Montalbán que era muy ingenioso y tenía la capacidad para definir en una frase muy bien toda una situación decía que había empate de debilidades que ni los reformistas de Suárez tenían la fuerza suficiente para imponerse a los rupturistas ni los rupturistas PSOE, PC, Comisiones, UGT, etcétera tenían fuerza suficiente para imponer su criterio a los reformistas entonces la única manera es llegar a un acuerdo llegar a un pacto para evitar un enfrentamiento frontal para encontrar una salida de dos posiciones enfrentadas que sin embargo luego tenían un interés común y el interés común era que finalmente hubiera democracia que finalmente se pudieran celebrar las primeras elecciones democráticas y todo eso empieza a acelerarse y a cambiar a partir de la aprobación de la ley para la reforma política en ese momento la oposición del partido comunista el partido socialista también y desde luego de los partidos a la izquierda del partido comunista era boicotear el referéndum es decir lo que se propunaba era la abstención es decir no se puede apoyar un referéndum que celebra todavía un estado que no es democrático que controla la única televisión que hay donde no acaba de haber libertad donde no están legalizados los partidos y por tanto se fomenta la abstención y la inmensa mayoría del pueblo español no nos hizo caso no nos hizo caso y votaron masivamente y votaron que sí porque comprendían que era un buen camino y un buen procedimiento y hay que recordar una cosa que poco poco después en el 77 es decir muy poco después se celebran las primeras elecciones democráticas es verdad que con la exclusión de que no se legalizaron para ese momento de los partidos a la izquierda del partido comunista pero a partir de ese momento se produjo la legalización del partido comunista un sábado de gloria que como decía una vieja conocida de Ciudad Real conservadora decía menudo sábado de gloria que nos ha dado de Suárez y entonces entonces ahí vemos como como se produce voy a recordar algo que me parece importante porque tal vez en ese momento también se pone de manifiesto algunas cosas que algunos adversarios que desde mi punto de vista no acaban de comprender lo que fue aquello y hablan mal de la transición que no acaban de comprender que es lo que dicen los dirigentes en el debate en el congreso cuando se aprueba la ley de amnistía de 1977 contra lo que dice mucha gente la memoria histórica pesa como una losa en los constituyentes y no hay olvido al revés hay absolutamente una conciencia clara de no querer volver a las andadas de querer superar un enfrentamiento hay que recordar que la historia contemporánea de España es una sucesión ininterrumpida de guerras civiles y que en España pues ha habido una una propensión al cainismo que ha hecho que nos tiremos los trastos a la cabeza casi permanentemente pero no porque en el ADN del pueblo español haya una propensión al cainismo y a la lucha fratricida no sino porque los dirigentes las clases dirigentes han cometido la enorme responsabilidad de inducir ese cainismo y de fomentar los enfrentamientos que es justo lo que no hacen en ese momento los líderes de la transición que comprenden que por el contrario hay que llegar a un pacto hay que llegar a un acuerdo hay que superar el pasado inmediato y el pasado inmediato de España no fue una paz que siguió a una guerra cruenta fue una larga una larga posguerra y una posguerra es algo diferente a la paz y eso es lo que tuvimos en España hasta la muerte de Franco pero en el momento en el que se producen las elecciones y se debate la ley de amnistía del 77 hay que leer lo que dice Marcelino Camacho no cualquiera alguien que estuvo muchos años en la cárcel y explica que hay que dar un paso hacia el futuro que hay que superar el pasado que no hay que pedir cuentas al pasado que en definitiva y lo que dice Arzayus y lo que dice el portavoz de la minoría catalana y lo que dice el portavoz del grupo socialista y lo que dicen prácticamente todos los que intervienen y ahí se ve muy bien como de lo que se trata es de superar de una manera consciente un pasado de enfrentamiento yo creo que es un ejemplo de lo mejor de la política a mí me gusta recordar y seguramente tú me lo habrás oído en algunos de los pueblos de Toledo en más de una ocasión que la misión de la política es decían los clásicos sustraer al odio su carácter eterno es decir la política lo que no tiene que hacer es fomentar el odio sino todo lo contrario hacer pedagogía del entendimiento del pacto del acuerdo de ser capaces de dialogar y de superar los problemas y yo creo que en aquel momento pues básicamente se superaron que hubo muchas dificultades evidentemente y me voy a referir solamente a dos que se reflejan perfectamente en la constitución en la constitución hubo dos problemas que enfrentaron a los ponentes y a los constituyentes y que demuestran la correlación de fuerzas que había en las cortes que aprobaron la constitución toda constitución incluso la del 78 aunque se hizo por consenso reflejan en cierta medida la correlación de fuerzas que hay en la cámara que aprueba esa constitución y aquí había una mayoría una mayoría minoritaria pero mayoría de derechas y está pesando ese pasado anterior y del peso del franquismo y de los aparatos de Estado intactos un problema sobre la jefatura del Estado eso lo dio resuelto y fue condición sine qua non de Suárez para legalizar al partido comunista y al partido socialista que fue la aceptación de la monarquía que de hecho se consigue que no se plantee la cuestión que no se plantee se acepta la planteó Gómez Llorente la lleva a plantear con una enmienda que enseguida se disolvió y luego postureó exactamente eso es y luego votaron votaron el partido socialista toda toda la constitución incluida el título determinado de la monarquía en su conjunto o sea que sí 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 postureó que vamos a reconocer las cosas pero porque hubo enmiendas por la república sí sí pero pero que evidentemente era más era más fachada que realidad fue un expediente no postureó se creó un verdadero problema con la indisciplina entre comillas de Gómez Llorente porque no estaba previsto que fuera eso pero actuó por su cuenta cuando decirlo bueno cuando no quiero referirme porque las historias sí pero no quiero referirme yo le he dicho que Gómez Llorente postureó el PSOE que era Felipe González postureó pero no es que lo diga yo claramente el partido socialista explica que él que es accidentalista en relación a la jefatura del estado y de hecho en la historia del partido socialista ha habido momentos en el que ha apoyado a la monarquía y el partido socialista apoyó a Primo de Rivera y en otros momentos incluso con Pablo Iglesias incluso incluso con la república hay un momento en el partido socialista reniega de la propia república porque le parece una república burguesa decir que tenemos un pasado muy jodido muy complicado tan pasionante bueno tenemos esa cuestión de la jefatura del estado que finalmente con diversas vicisitudes y tal y cual con diversos apaños lo que queráis pero finalmente se aprobó lo que se aprobó y eso es incuestionable y hay que reconocer que ahí tuvo la iniciativa la derecha que además fue una condición que impusieron que la impusieron desde el primer momento y que la oposición se la comió con patatas ¿por qué? porque claramente la disyuntiva yo creo que acertada era no estamos en un momento de plantear si monarquía o república sino de plantear si democracia o dictadura en la medida en que la monarquía en este momento accidentalmente sirva para que haya democracia aceptamos la democracia es decir esa era digamos el planteamiento de fondo y que no deja de tener sentido en un momento delicado en el que cuando llegas a acuerdos pues te dejas pelos en la gatera y luego el segundo cuestión es la organización territorial y política del estado ahí ahí ya se saltan las costuras artículo segundo en el artículo segundo o sea ya desde el frontispicio de la propia constitución se ve claro que hay una tensión doble hay una tensión centralista España es la patria común e indivisible de todos los españoles pero hay una tensión centrífuga que dice a continuación pero se reconoce la existencia de nacionalidades y regiones a las que se reconoce su autonomía todos son el mismo artículo luego el título que da sentido que desarrolla el artículo segundo es el título octavo y el título octavo es un ejemplo de ambigüedad absoluta es decir es un quiero y no puedo es decir allá hay semillas para la federalización pero hacen imposible un modelo federal con el texto de la constitución y eso desde mi punto de vista es el mayor problema que seguimos arrastrando muchos años después y que todavía no hemos resuelto y eso es también consecuencia de aquel contexto en fin creo que me estoy enrollando de más yo voy a hablar más de tu libro venga yo quiero hablar más del libro que se mea como me has interrumpido con razón no he dicho la segunda parte de por qué me parece un libro que hay que leer en las escuelas hace 100 años 100 años más o menos uno más uno menos Azaña escribió es decir en el 23 un artículo maravilloso que se titulaba algo así como a vueltas con el 98 una reflexión sobre la generación del 98 en ese libro decía una cosa muy interesante los españoles no heredamos ninguna sabiduría y cada uno tiene que aprender por sí mismo que quema el fuego cuando pone la mano sobre las aguas y todo lo fiamos a nuestro escarmiento personal entonces decía sería porque en España nuestra cultura política no tiene ninguna continuidad imaginaros eso dicho en 1923 o 24 con el tajo que produjo la guerra civil la cultura política democrática y liberal de los españoles se fue fue arrasada si no expulsada arrasada nuestra incultura política fue total aquí no quedó demócrata vivo cuando yo no he conocido sinceramente y he estado en la universidad en los años 64 empecé yo no he conocido a ningún demócrata de toda la vida aquí para llegar a ser demócrata lo hemos tenido que pagar con sangre y los que empezamos o sea y tomamos conciencia política bajo el franquismo creyendo que lo que había que hacer era la revolución ciertamente que algunas concepciones de la revolución a mí me impresionó mucho cuando en 1975 en China vi una película en la efervescencia de la revolución cultural que decía la revolución nace del odio era el odio en esa ocasión al campesino rico y al funcionario corrupto del partido y yo decía coño en España quienes hemos tomado conciencia política creyendo que lo que hay que hacer en la revolución ese no ha sido nuestro sentimiento era la reconciliación nacional y eran los sentimientos que tú has expuesto muy bien y creo que este libro ayuda a dar continuidad política a la cultura de los que nos hemos hecho demócratas en la lucha por las libertades y lo necesitan más que nosotros los que han vivido toda su vida en la democracia y que no saben que las libertades hay que lucharlas cada día por eso este libro tiene que ser creo yo o sea que lo digo sinceramente que no no eres presidente no eres solo eres mi amigo no eres mi presidente o sea creo que se tiene que leer y bueno y efectivamente tu libro permite muchísimos detalles a mi es que se me agolpan los acontecimientos o sea se me agolpan porque lo he vivido antes de que antes de que mi buen amigo que lo quiero mucho y con el que hablamos mucho me dijera que yo soy un político fracasado y lo soy no te he dicho que fuese fracasado por favor es cierto que la ERT no fue a ningún sitio pero bueno y efectivamente pero eso ya me lo anticipó Suárez porque me mandó un mensaje a través de Gabriel Tisnero que me dijo os pongáis como os pongáis no os vamos a legalizar hasta después de las elecciones porque después ya desapareceréis porque tenían anticipación histórica sabían o sea lo mismo que Carrillo se choteaba también de mí cuando fui a verlo decir oye que no nos legaliza disculpad que os lo cuente así pero es que como lo he vivido yo entonces no es que estuviera en las alturas estábamos todos en la clandestinidad en las alcantarillas como nos pintaba Peridis pero yo veía a Felipe o a Carrillo cuando Carrillo al final me decía cuando venía aquí que tuve mucho San Roma si tú eras reformista como nosotros pero bueno el partido comunista se las daba de revolucionario y se las daba de revolucionario el partido socialista a mí se me amontonan los recuerdos y entonces pudieron ocurrir de otros muchos modos como que se fuera todo al garete vamos a ver tan listos y tan bueno y efectivamente yo nunca he contado la feria de la transición conforme le fue a la ORT nosotros apoyamos a la constitución y a mí Hernández Gil presidente de las cortes cuando se aprobó estuve con él en su despacho me regaló un ejemplar y me dijo han hecho ustedes aunque la ORT desapareciera han hecho ustedes por la constitución más de lo que han hecho muchos de los que están aquí Hernández Gil que era un hombre muy conservador había sido profesor mío y a fin a mí se me ha vuelto ha costado sangre y afortunadamente que dicen dicen que más dijo de Tiers ese historiador que reprimió la comuna qué pena que ese hombre muera en la cama esto no se le ha podido aplicar a Franco tú dices murió en la calle no, no tampoco murió en la cama murió en un potro de tortura murió en el quirófano torturado por su ¿qué era? por su yerno por su yerno que querían alargarle la vida para preparar la continuidad del franquismo entonces bueno y qué voy a decir o sea yo creo que me he hecho demócrata aunque éramos comunistas y el enorme valor que tiene que José María presidente defina que el comunismo en España el español el que no tuvo razón de ser para separarse del partido socialista no tuvo razón de ser interna sino sólo por la presión exterior internacional teníamos que volver al partido el comunismo teníamos que volver al partido socialista que fue la matriz de la que surgimos un partido socialista super plural que había revolucionarios semi anarquistas liberales etcétera teníamos que volver a él y es lo que hemos hecho pero no porque el PSOE de Felipe González sea la quinta maravilla del mundo porque Gómez Llorente fue una persona ejemplar él no postureó él vino al primer congreso de ORT vino en representación del PSOE yo le conocí entonces y seguí manteniendo tiempo con él y él se lo creyó pero el PSOE y Felipe González tenía otros patos y a mí me extraña todavía cómo es posible que sigan siendo secreto que no se abran los archivos yo no quiero pasarle ninguna que nadie no entienda que yo quiero averiguarle nada a Felipe González Felipe González siempre ha sido transparente él siempre se vio y así lo apoyaron como y tú lo dices como un bastión frente al comunismo en España pero el comunismo en España el español de después de la guerra en el que militó Barreda contribuyó enormemente y los comunistas que estábamos al margen del PC contribuyó decisivamente a la reconciliación a la pacificación a la construcción y a la democracia y ahora la inmensa mayoría de los que combatimos desde el comunismo estamos en el PSOE no porque sea la maravilla del mundo sino porque es el partido en el que se cobija aún hoy lo que más de más liberal y de democrático hay en nuestro país aparte y solo con esto termino y tiene esto valor porque hoy día o sea con el desconocimiento absoluto de la constitución oye estoy echando mitis ya te digo echamos pestes del gobierno socialcomunista hay un problema que siempre ha quejado a los secretarios generales de los partidos y me temo también que a los presidentes de los gobiernos que como no tenemos límite de tiempo en las intervenciones se nos va la olla aquí estamos entre amigos me acabo de decir que nos ha ido la olla con razón lo que es cierto el sentido del tiempo lo que es cierto Pepe es que el papel del partido comunista fue fundamental para la transición después no solamente por la postura de Carrillo por la postura del propio partido comunista sino porque de él salió mucha gente que enriqueció al partido socialista que enriqueció a los gobiernos de Felipe González incluso más allá y que incluso enriqueció a la derecha hay gente líderes de la derecha que salieron del partido comunista tú los mencionas aquellos que se extindieron en bandera roja por ser presuntamente más izquierdistas y luego acabaron en el PP y de eso tenemos algunos ejemplos pero si el valor de hoy es que se está atacando al PSOE de Pedro Sánchez porque es un gobierno socialcomunista y esto solo lo puede hacer la gente ignorante y la gente que no es demócrata que no conoce la historia de su país esto es lo que de todas formas hay una cosa que no habéis contemplado que es el papel de los exiliados es decir aquí desde mi punto de vista la pacificación la reconciliación es verdad que la promueve el partido comunista y no hay que negarle ningún papel pero porque viene del exilio es decir es que aquí lo que hubo es el exilio exterior pesando como una losa porque quien ha vivido en el exilio no está viviendo una vida normal está fuera de toda la tierra no es un ciudadano que se nos transmitió a los que estábamos dentro y éramos partícipes también de ese exilio es decir los universitarios de la época a pesar de la frivolidad que se les puede atribuir eran también exiliados entonces esa 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 la la reconciliación es decir ya basta porque ya sabemos lo que es vivir 40 años 50 años en la unión soviética en Francia donde los partidos están pegándose estérilmente y donde nada de lo que se hace sirve para algo creo que ese es el el papel que todavía no se ha desarrollado suficiente luego tiene los actores el Partido Comunista que evidentemente hace un esfuerzo tremendo por cierto por tratar de comerse al PSOE que ha salido ganando las elecciones cuando nadie lo esperaba en el año 78 es decir haría una jugada de Santiago pero esto ya son estrategias internas de los partidos hay un pacto con Suárez vamos a comernos a estos que nos comen de los partidos pero ahí había una cosa le pregunté le pregunté a Suárez en cierta ocasión que vino aquí a Toledo se encerraron en el en ¿cómo se llama? lo que tenía aquí en la Fundación Ortega en la Fundación Ortega con un grupo de historiadores que grabaron la conversación y tal y en la escena le pregunté ¿también legalizaste al Partido Comunista para restar votos al Partido Socialista? y se reía no me contestó y se reía bueno hubo quien hizo esa valoración mira ayer desde dentro ayer en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión compré un ejemplar del Socialista de los años el año 47 con un artículo de Indalecio Prieto donde habla de lo que tú estás diciendo y donde dice también que el futuro en España será democracia será república o monarquía según quieran los españoles o sea que ahí dice que yo quería citar un acontecimiento que me parece clave para la Universidad Española y para la oposición antifranquista que es en 1956 en 1956 se produce un 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 encuentro de líderes estudiantiles que escriben un manifiesto que empieza nosotros hijos de vencedores y vencidos propugnamos una política de reconciliación y lo que decimos es que hay que superar la guerra civil y mirar hacia el futuro para construir la democracia Javier Pradera entre otros y inmediatamente también ese año el partido comunista es cuando formula la propuesta muy brillante de la reconciliación nacional que hay una manera también de sacudirse el sanbenito que la derecha había colocado al partido comunista es decir hay que superar los odios hay que superar los enfrentamientos de lo que se trata es de conseguir la reconciliación nacional y formula la estrategia del pacto para la libertad y la unión de y yo creo que ahí hay una iniciativa en la oposición claramente es decir yo por qué por qué me asilio al partido comunista cuando llego a la facultad porque vienen a buscarme o sea yo llego como un como un chaval de provincia a la facultad con las inquietudes que es lo mismo que le pasó a Clementina y llegamos y y yo intervengo en una asamblea duró cinco minutos mi intervención porque entró la policía a disolverla pero al día siguiente fueron a buscarme los militantes del partido comunista si me vieron ya como el típico compañero de viaje no decir bueno entonces ahí es decir me encontré con militantes del partido comunista no me encontré con ningún socialista en la facultad en aquellos años que no lo sabía no lo sabía hubo hubo una pintada malévola al principio de la transición que el partido socialista hizo propaganda decía 100 años de honradez y alguien pintó y 40 de vacaciones yo en el libro digo en gran medida el partido comunista fue el partido del antifranquismo y el partido socialista el partido de la democracia y de las libertades pero ahí tú lo reconoces en el libro quiero decir una cosa que monoporiza la palabra simplemente es un apunte y lo dices muy bien en tu libro la ventaja del partido socialista respecto del partido comunista está en la renovación que se había producido en la dirección la dirección del PSOE se queda en el exilio y los pocos que había en el interior Felipe González Alfonso Guerra y algunos más son los que lideran el partido sin embargo el partido comunista sigue teniendo los mismos líderes Pasionaria Carrillo y al final eso hace que una nueva generación se coloque delante de los ciudadanos para hacer su oferta electoral luego esos 40 años de vacaciones y 40 años de trabajo que tenía el partido comunista indudablemente porque son indiscutibles pues se fueron por el sumidero en el momento en que se ofrecía una dirección más joven a la nueva política en España yo es que lo veo de otro modo o sea yo es que es que los del partido comunista y Carrillo eran sectarios de cojones perdón es que esa frase es un crimen porque no tuvieron 40 años de vacaciones es que los exterminaron es que no es que Franco no dejó vivo un liberal ni un comunista ni un socialista es que los socialistas los iban exterminando estaban en Toulouse bueno estaban en Toulouse no pero es que es que su represión o sea la represión sobre el partido socialista y claro el partido comunista tenía la cobertura detrás de un país como la Unión Soviética cosa que no tenían los socialistas entonces esa es una frase de muy mala leche hombre de muy mala leche como cuando esto te lo he contado te lo he contado cuando me llama Carrillo a nosotros nos despreciaba nos llamaba como algunos estudiantes amigos míos que se habían venido a RT algunos de clase muy acomodada no tanto como pintan en esta serie a la familia de Ruano yo era compañero de curso de Ruano compañero de pupitre del hermano de Paquita Sauquillo y os podría contar muchas anécdotas de Abilio del que tú cuentas se me ha ido la que te he ido la olla ya se me ha ido la olla que claro es que hubo todo ese exterminio eran muy muy sectario no toleraba solo había el partido no es así tú lo cuentas el partido y no quedaban pocos pero había y no se manejó al que se quiso manejar electoralmente fue al partido socialista histórico al que estaban todos a los que Felipe González y sus jovencitos le dieron la patada no a todos no a todos pero te puedo contar intervenciones del comité federal donde los exiliados que quedaron hablaban precisamente de eso del dolor del exilio los hermanos los hermanos entre otros y los de y los de México permanentemente tratando de transmitir a la gente que iba allí nueva efectivamente que no sabían nada de nada casi nada más que la historia que no se volvía a repetir aquello porque y lo peor que podía ocurrir es otra vez te vengas ¿alguno de vosotros se anima? no es obligatorio venga di por decir nada creo que se nos han olvidado algunos actores que fueron decisivos y no tienen nada que el compagio político que son los medios de comunicación hombre claro me ocupo de ellos cuando tuviéramos tres canales de televisión y públicos fueron decisivos en programas que nos enseñaron a dialogar a escuchar recordadores del programa de Balvin y otros parecidos en los que en plena transición a la vez que había unas tensiones en la calle que llegabas y abrí el Paranito a tiros mi princesa que a mí me rompió un vidrio delante de mí un disparo que no sabe quién disparó llegabas a casa que ponía la televisión y no había gente ya hablando de política tranquilamente y se escuchaba eso me parece decisivo dado que es incuestionable lo que han dicho que faltaba una política profunda segundo hay gente que desde el interior ya había luchado contra el franquismo juicio en el uno camacho toda esta gente que había estado prisionera profesores como Enrique Tierno como Anacure expulsado de sus cátedras un movimiento universitario muy profundo que a veces yo estábamos afiliados yo me afilié con Enrique Tierno Balbán un partido socialista popular porque Enrique Tierno sospechaba de los jóvenes socialistas que habían ido al congreso famoso y se habían hecho con el partido que tenían un origen católico de sindicatos católicos sobre Felipe González que no se cayó nunca y el público también lo sustentía y una y otra cosa es que aprendimos evolucionamos rápidamente dos o tres años mucha gente veníamos de un compromiso izquierda más radical aprendimos rápidamente el valor de la libertad que es un bien que no hay que denunciar jamás y que es compatible con nuestros logros sociales que hay que hacerlo por margen y por nariz recuerdo que en la biblioteca internacional que está en la calle Miguel Ángel 8 en una exposición que se llamó Arte para un tiempo nuevo promovida por el Partido Socialista Popular Enrique Terno nos dijo que la democracia es un bien escasísimo y que está siempre vigilando y fomentando hay que luchar por ello y él fue otro de los que enseñaron que defendieron luz y tú también con tu actitud no solo cuando fuiste presidente sino mucho antes ya como consejero etcétera que hay que arrojar luz y mostrar el camino y él renunció a liderar un partido para fumarse y ir a las elecciones con el Partido Socialista y ganar la dictadura de Madrid y ir a una elección de cómo se puede gobernar una ciudad tan compleja políticamente como es Madrid con una dosis importantísima de radicalismo de la derecha etcétera pero también con rescatar a la gente que estaba jugando Juan Barranco Gracias No hombre, gracias Muy bien Pues pues muchas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia Si no vendemos ni uno Si no vendemos ni uno Oye